Quieren hacer valer su firma y su derecho a manifestarse. Son alumnos y maestros de la prepa 8 de la Universidad de Guadalajara, quienes llegaron a Casa Jalisco con el objetivo de mostrar su apoyo a la autonomía universitaria. Luego de su trayecto desde la rectoría, los estudiantes afirmaron que realizar estas caminatas les hace sentir orgullo por la Universidad de Guadalajara. Venimos porque nos están rechazando un presupuesto que ya nos habían dado, entonces estamos exigiendo que nos lo den porque queremos el hospital y nuestro museo. ¿Qué representa para ti hacer esta caminata? Pues representa mucho porque a lo mejor así se puede dar cuenta de los errores que está cometiendo nuestro señor Álvaro y la verdad me emociona porque estoy viendo el apoyo de todos los compañeros que están interesados. Por el derecho a la educación y el derecho a la salud. ¿Qué representa para ti marchar? Marchar pues es de alguna manera poder defender nuestros derechos, saber que tenemos la voz para decidir y pues de alguna manera ejercer ese derecho que tenemos de manifestarnos. Luego de que el gobernador Enrique Alfaro manifestó que no ayudarían de mucho las miles de firmas recolectadas por la comunidad universitaria, los estudiantes del ballet folclórico de la preparatoria número 8 mostraron su mejor cara y sus mejores pasos de baile a manera de protesta pacífica. Para mí estar aquí es algo muy importante y muy significativo ya que queremos que se aprecie el arte que nosotras hacemos, es algo que nos apasiona mucho y queremos rescatar el presupuesto para que se haga el hospital, que se haga el museo, porque es algo que de verdad nos beneficiaría y algo que a mucha gente le puede llegar a servir. Fueron 2.252 firmas las que se entregaron la mañana del miércoles, parte de las 320.000 que se han reunido en apoyo al presupuesto asignado de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. El director de la preparatoria número 8, ubicada en Zapopan, Juan Antonio Castañeda Castellanos, reconoció la importancia de estas manifestaciones entre el estudiantado. Para mí representa un acto muy importante porque son jóvenes de 15 a 18 años los que van a la preparatoria y son chavos y chavas muy sensibles que es importante que tengan una información general de no nada más de lo que sucede en la universidad, sino lo que sucede fuera de la universidad para que tengan una visión de conjunto, integral, global y sean realmente lo que queremos buenos ciudadanos, reflexivos, pensantes. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.